Pueda ser solo Como tal, pero bueno Ah, ok, 20 minutos, ok, perfecto Voy a empezar a compartir Los memes Esta es la revista número 86 Ahí están los memes Que vamos a compartir el día Ok, ahí están En pantalla Están buenos Y creo que son bastantes Además Pero bueno, a ver Viene todo lo de las citas Y eso, entonces se puso bueno Ok, ok A ver, déjame Déjame alejarlo las orejas a Pablo ¿Dónde anda? Se quedó dormido Lo que pasa es que Nancy Creo que los viernes está En clases de maestría Dicen Dicen que están en clases de maestría Más bien en alguna serie Me ven las dos cosas Yo creo, uno aquí y otro por allá Así es Ok, bien Vamos a iniciar Saludos a todos Gracias por estar aquí con nosotros En una sesión más De actualizandomeme.com Y pues bueno Aquí con mis compañeros titulares De este programa Tenemos a Yasmín Tenemos a Roberto Nos faltan por ahí Los otros doctores en memes Pablo y Nancy Y pues bueno Vámonos a arrancar ¿Te parece Yasmín? ¿Qué arrancas? ¿Cuál escoges? Pues así como está El de Ah, el de Malcolm A ver qué tal Ok Adelante Adelante Dice Ay Mi color Míralo Deducir Como un defraudador Pero es Riz Y le está diciendo Al abuelo Y es un ticket De despensa Sin comprobante Míralo Deducir Como un defraudador Y luego Malcolm Dice No Ah No como el señorito Cumplido O sea Malcolm Solo gastos Estrictamente Indispensables O sea Riz Echa la despensa Y todo Y Porque él es sin miedo Al éxito ¿No? Exactamente Y es que está basado En un capítulo Donde hacen Mucha referencia A esa parte O sea Míralo comer Como un caníbal Casi casi O sea O sea O sea Y no le importa Lo que esté comiendo Y demás Es lo que dice el abuelo Y mientras Malcom está comiendo Una ensalada Y algo más ligero Y todo el show Por eso Desde ahí Se desprendieron Ese tipo de memes Con esos dos De ese episodio Bueno A mí sí me agarran La curva Porque no tengo Mucho conocimiento De Malcom En el medio Pero quiero pensar Que el de arriba Es el destrampado Y el de abajo Es el más Exactamente De hecho Es así O sea Ruiz O sea A pesar de que son hermanos Pues nada que ver Son como polos Totalmente opuestos ¿No? O sea Malcom es un ñoño Y por el otro lado Su hermano Pues es Es un bullying ¿No? No sé qué hace No, tenía rato Que no he escuchado El término ñoño Pero es que Es que tiene un IQ Este muy alto ¿No? Además Roberto Yo no me acuerdo De cuánto Pero O sea Es súper inteligente Súper inteligente Exactamente Malcom Malcom Y el hermano Como dice Roberto Pues es así Un bullying O sea Es el que no hace la tarea El que copia El que reprueba El que le hace Las maldades A los maestros O sea Todo el lado contrario Bien dicho Exactamente Yo creo que Bueno lo he dicho Creo que esa serie Cuando comenzó O el éxito Cuando tuvo esa serie Seguramente yo me encontré En una etapa Muy pesada De mi vida Como Como finales De terminar la carrera Y también por cuestiones Profesionales Porque desde muy chamaco Ya andaba yo En estos rollos Y yo creo que Andaba a full Y ni tiempo De voltear a ver eso Exacto Sí, sí, sí De hecho Esa serie Inició en el 2000 Imagínate O sea Bueno yo también Por esas fechas Estaba terminando la carrera Por el 2000 2001 Imagínate Sí era cuando Teníamos a full Pero bueno A lo mejor Empecé a ver Los repetidos Lo viste en repeticiones Yo lo alcancé a ver De repente así Pero quizás No me llamó la atención O lo vi como que Como una serie muy No sé Muy sosa No No me llamó No me llamó Y honestamente Bueno yo sí Soy muy especial En ciertas series Que Que si las veo así Como que demasiado De No sé Quizás Mucho cotorreo No me No me llama Y aparte La vi como que Muy infantil Quizás también De eso me pasó Pero bueno Vámonos con otra Pablo ya dice Que ahorita En un ratito En un ratito Entra a ver Cuáles Cuáles Les dejamos a él Ok A ver Roberto Dale a esta A ver Venga Hay un También Bueno Están hablando De los principios De la autodeterminación De las contribuciones Y el clásico Con el SAT ¿No? No, no, no Con nuestra plataforma Puedes autodeterminarte Sí Pero cuánto me salió A pagar No sé A ver Dímelo tú Sí, sí, sí Claro Porque pues Se supone Que tenemos Un artículo En el código En materia De la autodeterminación Pero se supone Que ahora ya Nos da propuestas ¿No? Así es Y eso está sacado De una película Que se llama ¿Qué pasó ayer? O La cruda O Hangover Ah, eso no lo he visto ¿Eh? Eso es Híjole Es como que Una película De la cual Tienes que verla Por lo menos Una vez en tu vida Ok Pero entiendo Que llevan Varias secuelas ¿No? Ajá Sí, sí Pero la 1 Es la buena ¿Y ya es vieja? Ya es vieja Ya es vieja Esa película Habrá salido Como en el 2005 Más o menos 2010 Máximo Ok, ok 2009 2009 No, pues ya Ya tiene Ya tiene Por cierto Hablando de De películas Ayer me chute Black Widow Y me atrapó ¿Eh? Me atrapó Lo bueno que empecé A verla temprano Me atrapó La de Black Widow Ya está Ya está en Disney Plus Incluido Ya sin pagar nada Ah, sí Sí, sí Sí, sí Y eso No sé si vieron Ahora sí que El chisme Que se generó Con Con esta chava ¿No? O sea Que Que no le pagaron Lo que debían De haberle pagado Puesto que la La mostraron En la plataforma Digital de Disney Cuando el acuerdo Era mostrarla Solamente en cines Y posteriormente En plataforma digital Y ya se generó Un serie de demandas Y demás A ver en qué En qué para Todo eso Creo que ya Ya llegaron Un acuerdo ¿No? Bueno Ya no supe Sí, me perdí Porque estas últimas semanas He estado Pero Full Creo que si llegaron Un acuerdo Para que Para que ya Se calmara el asunto Sol Me refiero a que le dieron Un billete Ya adicional Por así decirlo Exacto Así es Y bueno Me queda claro Que pues Disney Está así como que Probando Y con esto De la pandemia Y los cines Y dice Bueno Lo saco en el cine Y saco en plataforma Pues la gente Ya no va a ir al cine ¿No? Y quiero pensar Que lo que le toca A los artistas Por exhibirlo En plataforma Debe ser una cantidad Muy inferior A que salga en cines Y pues imagínate Todo lo que se está dejando De vender De cosas ¿No? De productos Alrededor de estas películas ¿No? Exacto Y más que Black Widow Ya tenía Pues precisamente Como Pues iba a lanzarse En marzo o abril ¿No? Cuando arrancó la pandemia Sí tuvo un retraso Muy fuerte Y además pues Como dices Toda la mercadotecnia Que hay detrás Pues les ha afectado muchísimo O sea A todas esas cadenas A pesar de que las han subido Por plataformas digitales Pues no es lo mismo Decíamos ¿No? O sea Esas las llegaban a rentar En 350 pesos O sea Dices Como que mejor ya me compro El Blu-ray ¿No? O sea Por 350 pesos Me espero a que salga el Blu-ray Y me lo compro O sea No vale la pena Yo me esperaba que se le era gratis Bueno Ya dentro de tu pago Ya dentro de tu pago Anual o mensual De películas De películas De películas Algo que hayan visto Comenten por favor Ale También ustedes participan aquí Si algo no entienden Díganos O si nos corrigen O nosotros Exacto Claro Así es Bueno a ver Voy con esta de De Fox Bonny Que dice Dad al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios La monja no da tortura ¿No? Y bueno Fox Bonny Con el clásico No ¿No? No Bueno A ver Mientras llega Pablo Porque creo que esta Tiene un trasfondo De una cuestión Original Real Del caso De la vida real ¿No? De operaciones Creo que Con alguna institución O que Pablo Fue a pagar Un bautizo Y Y no le dieron Y no le dieron Ah mira Ya llegó el diabolillo Ah pues es que por eso Pues es diablillo Diga Diabolillo Por eso no le dan factura Pues como le van a dar factura A ver Pablo Creo que esta Tiene un trasfondo Real ¿No? Si Master Yo no veo la pantalla No sé por qué No la veo Ahorita Si no me salgo Y vuelvo a ingresar Pero no Dale Porque puede ser Que tu internet Ande lentón Si no me dices Los demás Primero les dejo El comentario Master Vale suéltalo Este Si en efecto Nos mandaron A adquirir Por ahí Mis papás Cumplían Bodas De Oro Diamante No me acuerdo Que es Ya este Ya 35 años De casados Y querían hacer Una celebración ¿No? Entonces me mandaron Para comprar Unas arras Y para comprar Ahí Este Las arras Y unas cosillas Ahí en artículos Religiosos Ya que los estábamos Comprando Este Preguntamos ¿No? ¿Dan factura? Si dan factura Por las arras Y por unas hostias Para consagrar Y eso Y nos dice La que vende ¿No? Este De las arras Creo que sí ¿No? Pero de las hostias No le podemos dar factura Porque las monjitas Que nos lo surten No nos dan factura Si ves a nosotros Nosotros no tenemos Así Como que para justificar Por qué vendemos hostias Y a nosotros No nos dan facturas ¿No? Y dice este Se las pongo Si quieren factura Dice Se las doy Pero le pongo Que son separadores De libros Y dice Ahí ya le pongo Separadores de libros ¿No? Y ya pedimos la factura Y sí Nos la dieron Por concepto De separadores De libros ¿No? Entonces nosotros Estábamos a las risas Porque Me acuerdo De yo enseguida De haber Dar a César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios ¿No? Y aquí la mojita Dice En él No 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 Ok, ok Me hiciste recordar Una vez que di Un curso De donatarias autorizadas Y en primera fila Estaban unas monjas ¿Te acuerdas? ¿O no te tocó a ti? ¿No te tocó? No me tocó Porque cada vez Que decía Sí, sí, sí Y digo No quiero No quiero echar De cabeza a nadie Pero después Salió por ahí Que monjitas Andaban defraudando Es que mira Se da mucho En este tipo De asociaciones Digo Y yo he visto Varias también Antes veía Un poquito más De asociaciones religiosas Pero Primera No piden Comprobantes Todos los donativos Que reciben Y demás Sobre todo Son efectivos Nunca pasan Por ningún lado Hay mucho flujo De dinero ahí Que no es reportado Y no por Echar de cabeza A nadie Pero sí Ya ves por qué Traen en salsa A las de título 3 En especial Exactamente Exactamente Precisamente por eso Hasta con la Contabilidad electrónica Ah sí Ya empezaron A amenazarlos Pero con un Rollo mareador Con ganas De confundirlos Nada más Porque yo lo leí Y me dije Esta es una cantinfleada Con ganas Nada más De dar lata ¿No? Exacto Pero bueno Varios Que no tienen nada Que ver con donatarias Oye Ya van a empezar A pedir la contabilidad electrónica Hay que enviarla Le enviamos No le enviamos Yo Tranquilos Tranquilos Esto es un ¿Cómo se le llama? Un tapete de muerto ¿Cómo va? La frase Hay una frase Ajá Como petate de muerto Nada más es una Algo así Algo así Bueno Sí lo recuerdan Los compañeros De chate Llamarada de petate Ah Esa Llamarada Dije de muerto Porque no me sonaba Ok 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 Bien Ya 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 ves Pablo Yo soy el del problema contigo No Era yo Ya salí Ya me veo las imágenes Excelente Ok Perfecto Bueno Esta déjenmela a mí Por favor Esta de Homero Con su galleta china Yo A mí me encanta la comida china Y siempre viendo Mi galleta de la fortuna Y vean Qué afortunado soy No Y abro mi galletita Y me dice Se te invita a cumplir Tus obligaciones fiscales O sea Hasta ahí Ya llegó el SAT Ese futuro te espera Dice la galleta de la fortuna No Y bueno Precisamente Acabo de compartir Hace escasos minutos Viernes de relax Y el SAT lo sabe Ahí te va tu requerimiento Paga tus impuestos Oye Están bravos Desde lunes Empezaron a llegar De julio De julio Requiriendo Julio Sí No, no, no Ya están en automático Pero ya requerimiento Lo menos Lo menos tardado Que a mí me ha tocado ver Son dos días O sea Que pagabas el 17 Tu fecha Y el 19 No pagaste Ya te están requiriendo Ya están como los del IMSS ¿No? Sabes que los del IMSS Eso sí Luego te llegan Pero bueno Ya lo sabías Bueno Gracias a la pandemia Se están volviendo Atrasar Gracias a la pandemia Deja que activemos El buzón tributario En su momento Con IMSS No Va a estar el 16 Requeriéndote Sí Fácil Fácil Pero bueno Está buena Esta tú la armaste Pablo La de Homero Sí, sí Esta ya Ya la armé Ya recuperé La Tenía detallitos Ahí con mi celular Y no podía elaborar memes Ya Ya los puedo Los puedo elaborar Y empecé con estos Creo que de hecho Esta ya fue la semana Que ya empecé Con Que ya tuve La app de memes Y todo Y ya los empecé a soltar Y bueno Aprovechando que Que también Conozco un poquito De Spiderman ¿No? Y más con el rollo Ahorita que se traen De De No Way Home ¿No? Todo el argüente Que se traen De lo que puede pasar Con esa película De The Star Strange Y todo ese rollo Te ve que va a estar buena Dime ya tú Ajá Y del otro meme Del de Homero También lo vi Pero Como en una isla desierta Que está ahí Un Pues un náufrago En la En la palmera Le llega el requerimiento Le llega una botella Ajá Le llega una botella Invitas También lo vi Padrísimo Estamos traumaditos ¿Eh? Muy bien Así es Así es Tremendo Tremendo Este a ver Este a ver Yasmín Este ¿Cómo va este? Ah bueno Pues es que El ajuste anual Por inflación Pues es un show ¿No? Que si entra Que si no Que si sí Que con esto Que con el otro Y pues dice Bueno Pues yo también Soy un científico Yo también entiendo De esas cosas Somos otro nivelazo Exacto Otro Exacto Así es Así es Este meme master Surgió originalmente Por mi hermano Tengo un hermano Que estudia temas Como de mecatrónica Algo Algo Todavía no Ingeniería mecatrónica Todavía no termino De entender bien Que estudia ¿No? Sale Sale de mi rango De jurisdicción Y el otro Estuvo Estuvo aquí En su casa Y estábamos platicando Pero pues el ingeniero Al fin de formación Ingeniero Todo lo que son Números Matemáticas Todo lo que son Explicaciones así Como científicas O como físicas O como de movimiento Pues enseguida Te las empieza a dar ¿No? Este Y nosotros somos Muy preguntones Entonces lo aprovechamos ¿No? Estamos viendo una película Y enseguida Oye Y eso es posible Ya no Pues es que Y nos empieza a dar La explicación científica ¿No? Entonces Realmente Surgió Surgió Este Este meme Porque estábamos Viendo películas De inteligencia Artificial ¿No? Estábamos viendo Películas No recuerdo Esta película Que vimos Pero no sé Si la han visto Es la de Al muchacho Que llevan A Exmáquina 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 Que pruebe La La computadora ¿No? Estamos hablando Precisamente De Automótica Ahí surgió Un meme Original Que fue Que le hice Para él Y de ahí Se me ocurrió También De Este Pues en materia Cuentable La fusión Por inflación ¿No? A mí se me hace un tema Que es complejón Aunque yo recuerdo Que cuando lo entendí Fue porque Ramón Ortega Me lo explicó Bueno me se sentó Y me dijo Oye así es Mira Y me Me explicó Cómo era Y como que ya lo entendí ¿No? Pero yo lo considero Un tema Que no es Tan fácil De entender No sé Ustedes Que consideren Sí 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 Sobre todo Cuando Lo empiezas A A Practicar Más Cuando empiezas A verlo Ya Más bien En la práctica Y empiezas A ver El por qué Y entender Por qué Unas cuentas Si entran Otras no Y por qué Algunas Si tienen Cierto beneficio Y otras no Es cuando Ah Ahora entiendo Porque muchas veces Lo teórico Nada más con leer El artículo Y aprender pelo de memoria Pues no ¿Verdad? Claro Muchos nos pasan Que ya hasta la hora De empezar a hacerlo Realmente Dices Ah Ok Ya entendí El por qué Lo que ese es El coeficiente de utilidad Y algunos conceptos Que dices Oye Sí Es un factor Pero no entiendo Ni por qué Pero ya cuando Lo empiezas a practicar Y a ejecutar Y demás Es cuando Empiezas a ver El por qué Las cosas ¿No? Y ya nos consideramos Científicos Oye Explicarle al cliente Tengo un cliente Que tiene deudas O sea Cero ingresos Cero operaciones Pero debe unos Y genera ganancia Y me dice ¿Y por qué tengo que pagar Si no hacemos nada? Si no he vendido nada Exacto No fue Pues es como La pérdida de ganancia Cambiaría Igual Ándale también Y espérate que Si fueran deudas Al extranjero Así me pasa con una empresa No tuvo ingresos Nada Pero además Los intereses Que llegó a pagar Tampoco son deducibles Por la capitalización Delgada O sea Y le sale un billete Le sale un billete Sí No, no, no O sea Imagínense Pero bueno Parte del show Así es Así es Y bueno Esta Esta Pablo Pues tiene que ver Con Loki ¿No? En la serie de Loki Así es Exactamente Esos de la serie de Loki ¿No? En la serie de Loki Platicaban Hablaban de De otras realidades ¿No? Del multiverso Y establecían como premisa Que cuando tú hacías algo Que estaba fuera De tu camino Marcado O sea Tú llevabas a cabo Una acción Que no tenía que ser así Pues se generaba Otra línea universal ¿No? Se generaba otra realidad Donde sucedía eso Que no Que no debiste haber hecho Y la explicación Que daban Es que podía ser Algo tan simple Como llegar tarde Al trabajo O sea Podía ser Cualquier evento No No necesitaba hacer Una decisión importante Podría ser Cualquier cosa Como llegar tarde Al trabajo ¿No? Entonces aquí Como estar ahorita En actualizándome En lugar de estar Haciendo otra cosa Exactamente Entonces aquí Aquí deduces Un gasto no deducible Se quebranta La línea temporal ¿No? Oye Pablo Pablo pero En la otra realidad Si era como permitido ¿Cómo? O sea Cuando se abría Otra línea Otra realidad Y en la que estabas Era prohibido Pero en la otra Ajá La otra realidad Seguía tu camino Con la otra Decisión Que tomaste ¿No? Con la Exactamente La otra Es que acuérdate Que la línea La línea entre deducir Y no deducir Es si te lo detecto No el SAT ¿No? Exactamente Sí, sí, sí Al final Así es Ese es el Ese es el detalle ¿No? Sabemos Sabemos que Si Si el cliente Acuérdense que siempre Es decisión del cliente El cliente decide Deducirlo Podría haber una contingencia En un corto Mediano O largo plazo Así es Sí, siempre Yo por ejemplo También siempre les digo Mira Si lo quieres ser deducible Está bien Pero es tu decisión ¿No? Al final de cuentas Claro Fírmale aquí Fírmale aquí Y firma Mándame un correo Firma digital Un correo Y fírmalo Con digital Firma.com Exactamente Aprovechando Hay que lo firme Que fue sellado En tal día Tal hora En tal minuto Así es Fecha cierta Sobre todo Claro, claro No vaya a salir Con que no Ok, ok A ver Vámonos con A ver Bueno esta A ver esta A ver Vamos a entenderle A ver Otra de RIS De RIS No No, no, no Se me movió la pantalla Pensé que era Pero ya vi que no El informal ¿No? ¿Ustedes pagan impuestos? Y es que era el clásico meme De que ¿Y a ustedes les pagan? Les pagan O sea Porque El primero Normalmente Era de que Oye A mí me pagaron 15 mil pesos Y el segundo Oye A ti te pagaron 15 mil A mí solamente 10 mil ¿A ti 10 mil? No, a mí solamente 5 mil ¿A ti 5 mil? ¿A poco ustedes les pagaron? ¿No? O sea Había iniciado ese meme Pero ya actualizado Y mejor Pues está No ubico a los artistas ¿Son de alguna serie? Es una película Si no mal recuerdo ¿No? Yo no Pero no me acuerdo ¿Cuál es? Pero también hay una Hay una con Riff ¿No? De esta misma Sí Sí Yo no lo ubico Pero es este Es un meme conocido ¿No? Es el meme Que le llaman Ustedes les pagan ¿No? Que le han utilizado Hasta Hasta para Ustedes tienen padres Ustedes los quieren Ustedes esto Ya Lo utilizan Para varias Para varias plantillas ¿No? Exactamente Ok Ok Bueno Esta está Esta estuvo Relativamente sencilla Entre comillas No Vámonos con esta A ver Piense la chuta Roberto A ver A ver Y tu novia Celosa y dramática Pues Estoy muy molesta Muy molesta ¿Por qué? Se me vino Un pensamiento ¿Cuál? Me imaginé Que estabas En una fiesta Yo llegaba Y te encontraba Con una tipa Explícame ¿Por qué Imaginé eso? Nada más Un clásico ¿No? Y soñando O me vino Un pensamiento O es que soñé Que me engañabas ¿No? O soñé Que estarías Con alguien Ni siquiera es Pensamiento mío Exactamente Que es lo peor ¿No? Ese es el clásico Cuando ¿Entonces es celoso o no? Una relación tóxica Bastante Yo sí Como dice Como dice Roberto O sea Si Si sueño algo así Con mi esposo Y ya le digo No estoy enojada contigo No me hables ahorita No me hables Si fue tu pensamiento Yo soñé Yo fui la que soñé No Al revés Se tendría que enojar Tu esposo Yasmín Oye No No desideas Ahí no sé Si pusieron la carátula Que le pusimos En Diablillo Máster Creo que sí Ah Está abajo Está abajo Creo que sí Abajo La explicación Que le pusimos De Diablillo Es el blanco Es el blanco Arriba Al lado Sí Ah Ok Aparte Nancy lo editó Este lo editó Nancy Es otro Similar Con la versión Del SAT Estoy muy molesta Porque Se me vino Un pensamiento Cual Me imaginé Que las operaciones Que hiciste Con tu proveedor No son reales Y además No son estrictamente Indispensales Explícame Por qué Sería el equivalente Actual A cómo son En las auditorías Tuve un sueño Soñé que eran Operaciones Chocolate Y acréditame La materialidad Exacto Es la novia Tóxica De todos Sí Exacto Es la novia Tóxica Ni siquiera Yo te demuestro Que son ilegales Tú demuéstrame Que no lo son Exactamente Ni siquiera Yo te demuestro Tú tienes que Demostrarme Que son legales Entonces Esa es Esa es Y el principio De vos Fue Por el piso ¿No? Sí Sí Ah ese es buenísimo A ver Jasmine Te toca este Sí ¿A mí? No Sí Omite la primera palabra Sí Bueno Albañil Poser Albañil Poser A ver Dígame Nombre De sus tres Películas Favoritas De Barbie Sí ¿Te acuerdas? Hay un meme Donde Lo que pasa Es que está Referenciado Luego a los Que traían Playeras De rock Decían A ver Si tanto Dices que te gusta Rock pesado A ver Dime tres Canciones De No sé ACDC O Led Zeppelin O Pantera O de algo ¿No? O Dime tres Animes De tal autor O sea A ver si es cierto Que eres muy Porque ando Mi camisa De Iron Maiden Exactamente A ver Dime tres Canciones Del lado B Canciones épicas Exactamente Y los albañiles No sé si lo han visto Pero Llegó una época Muy común Que trajeran Mochila de Barbie De princesas Anduvieran con su mochila De hecho Yo tenía un primo Así andaba Le compraban Una mochila Cuando iba en la secundaria Le compraban Una mochila Y cuando andaba De novio Con alguna muchacha Se las intercambiaba Andaba una muchacha Con su mochila De gris Toda opaca Y él andaba Con su mochila De Barbie O de así De algo Y mucho se da Con los albañiles Presente Porque A sus hijas Les compran la mochila Pues ya después Ya la dejan de usar Y las usan ¿No? Dale un reuso Exactamente Y luego son Unas mochilas Que son como chiquitas ¿No? O sea No es la mochila No es la pequeña Para el lunch Para el lunch Ok Ok Ya le entendí Ahora sí Sí Pero bueno Yo lo que vi Más como Bueno Esa A ver Dígame Pensé que venía Por ahí En tema Ah ya De que estaba mal escrito Ah no Esa parte Esa parte Esa parte Eso es extra Es extra Es el plus Ahí de ese meme Es el plus Exacto A ver ¿Qué onda? Ah ok Este sí 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 El chofer Que leía la mente Se lo llevaron los ovnis Gracias Y esta foto Fue tomada Acapulco Por túnel Me imagino Es parte De la entrada Acapulco Yo creo ¿No? Pareciera Pareciera O salida Para algún punto Pero bueno El punto es el de Que anticipe su parada Porque No ya Nuestro chofer Ya lo raptaron Bueno no lo raptaron Lo Lo abdujeron Los ovnis ¿No? Ok Ah este está padre Este está padre Son varios Creo ¿No? ¿O no? Bueno me parece Que sí Hay varios de estos En donde Tapan la cara De De Mike Kososki ¿No? Sí Sí ¿No? Sí Este es el Como la Como la película Pasa la película Y la Son recopilaciones De varias fotos En las que Se han hecho Lo mismo Que pasaba En la película ¿No? Ahí está una Por ejemplo El Disneymas Que aparece El crédito Y lo tapa Ah ok Ya Ok ya Salvador Informándonos Que ya está Ahí disponible En CTI La charla De 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 Repse Ok Gracias Salvador Bien Vámonos Vámonos Este De De Las Inundaciones Y ahorita Que les ha pegado Tanto A ustedes Y demás Desde Empezando Desde Yasmín Con Con Todo El Huracán Que se Les Vino Creo Que les Afecta Más Eso ¿No? Y veamos Los perritos El perrito De que Todo le pasa Todo Sufre Y demás Es el Ingeniero Que diseñó El sistema De Drenaje Valió Para dos Cosas Y Se Inundó Pero El que Hizo La valla Órale Es el perrito Aguantador Si la valla Aguantó el agua Como si fuera Exactamente Digo Siempre he pensado Que ese meme No es real Bueno Se ve Se ve irreal Se ve irreal Exactamente Se ve irreal Y si es real Está muy cariño Está muy cariño Sí No 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 manches A menos Que el primero Sea una Barda De cemento Y luego Esa de madera Para que se Viera bonito No sé Para los que Quieren ser Como Vegeta Ya Ya no Me falta Mucho Es lo más Para ir Con sus Entradotas Exacto Exactamente Ya Ya no son Entradas Son salidas A ver A ver Entre los compañeros Que anden por acá Algunos de ustedes Ha estado tratando De combatir Estas cuestiones De De la alopecia Porque Yo creo que Llega una edad En la que ya Se resignan Y se dan cuenta Que ningún producto Funciona Exactamente Sí Y bueno De ahí Lo otro Que creo que Les ha funcionado Es que les injerten Pelos Del espal O del pecho Algo así ¿No? Sí Ahí soy Lampiño Ya Ya he visto Varios videos De YouTube De gente Que se hace Ese tratamiento Del injerto De pelo Y si ves que era bien ¿Eh? Sí Pues Ricardo Anaya Tampoco No No veías Las fotos De Ricardo Anaya Cuando estaba Postulándose Y como se ve ahora Ahora tiene más cabello No No me he dado No me he dado cuenta Sí Chécalo Chécalo Y se ve La diferencia De como estaba antes Y a como está ahora Así nos confirma Acá que se injertó La verdad Ok 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 A ver ¿Qué onda con esta? Y si vamos De fin de semana Al río Nilo No Heráctico Siempre quieres ir a ese río Pues no es el mismo Ok 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 ¿Qué onda con esto? ¿Por qué ¿Por qué se ponen a jugar Con las pinturas así? No No Siento cierta Pero está Está interesante ¿No? Exacto Sí Pues para quienes no conocen El contexto Va en el sentido De que el río No es el mismo Porque el agua Es un Como Un debate Filosófico ¿No? De que en el sentido Que no es el mismo río Porque al irse el agua El agua se va Y el agua en la que te bañas Ya no es la misma Que era antes Y pues no es en sí La misma agua ¿No? El mismo río Ya es otra agua O agua distinta Podríamos Podríamos ponernos A discutir eso Pero en esencia Es que El agua de hace Un millón de años Es el agua Que estamos usando Nada más que no En el mismo lugar Claro Por el ciclo del agua Por el ciclo del agua Exactamente Lo que pasa es que Es la paradoja De deseo Es precisamente Sobre eso De que se basa Este meme O sea Donde Como mencionaba Aquí Pablo Pues no es No es el mismo Y no somos La misma persona Este Hace un minuto Que la que somos ahorita ¿No? O lo que era El barco Recuerdan que Oye Yo construí un barco Y si le cambio una pieza ¿Es el mismo barco? Sí Pero si le cambio Todas las piezas Sigue siendo el mismo barco O sea Son temas filosóficos Donde Te pone a analizar Ciertas cosas ¿No? Y sobre todo Para ver si Consideras que tú eres La misma persona Que antes ¿No? Porque si lo Lo vemos de esa forma Pues vamos Desprendiéndonos De partículas Y ya no somos Los mismos Que cuando nacimos Sí, sí, sí No soy el mismo Con barba Que sin barba Exactamente Exactamente Y tu piel Te va descarapelando Y se te va cayendo Y se va generando nueva Etcétera, etcétera O sea Son puros problemas Filosóficos Sí, sí, sí Que digo Varios Varios me volvieron A ver ahorita Con barba Y dicen Oye, pero te vi Hace 15 días Y no traías Bueno, pues que crece rápido Ahora ya Ahora lo ves Y ahora ya no lo ves Ya no es el mismo Caja maliónico Ya no es el mismo Ya, ya, ya Ok ¿Qué onda Pablo? Vámonos al gym ¿Qué onda? Sí, vamos al gym Primero La empanada Una empanada Ahí reside el equilibrio Entre lo que yo llamo El gym y el ñam Pues digo Se siente padre Después de hacer un poquito De ejercicio Pues ya Tu desayunito Tu comidita De premio Sobre todo cuando No haces el ejercicio Y te brincas Al desayuno No, yo creo que Al revés no, eh Al revés no puedo Así de que ¿Cómo y luego Hacer ejercicio? No, no, no Te lo brincas Nada más En todo el día Ah, ok A lo mejor Sigues comiendo Exacto Los cachetes No son de gratis Evitas la fatiga ¿Qué dice Nancy? ¿Eh? ¿Qué dice Nancy? Eso es mejor aún ¿Qué onda con esto? Dentro de Catepec Explíquenme Oye Es que Cateponc Exactamente En la zona Peligrosa Y De la ciudad Bueno, no es la ciudad De México El Estado de México Pero pues es Conurbado ¿No? O sea, es área metropolitana Y es Pero por mi No, no, no Es Mordo Es del Señor de los Anillos La torre Exactamente La torre donde está Saurón Es el ojo de Saurón En la parte de arriba A que es como Mordo Es la tierra Exactamente Es malo Donde viven todos los malos ¿No? La tierra genia Exactamente Así es Así es Así es Ok, ok Y sí No, no Hasta ahorita que me lo dices Sí, sí es cierto Ahí está el ojo ¿No? Allá arriba Sí Y es la tierra de los malos ¿No? Sí Sí Entre la foto de un incendio La torre del Señor de los Anillos Y le adaptaron el letrero Para que dijera Que es el Catepec A ver ¿Quién anda aquí del Catepec? Bueno Yo acabo de escuchar Algo de De que Balearon ahí A un A un chofer De una Honda Y algo así Pero ¿Cuándo? Eso es diario Todos los días Todos los días No importa Cuando digan la noticia ¿No? Ya no es noticia ¿No? Ya no es noticia O entonces yo creo Que la noticia Fue que no pudieron matarlo ¿No? Esa fue la noticia Tristemente ¿No? ¿Vale? Ah mira Aquí está el de la calvicie Aquí está el de la calvicie Miren Hablando de calvicie Vegeta Y aquí está este ¿No? Jack Bezos Pues el gran dueño De Amazon Compró el Washington Post Fundó una empresa Aeroespacial Y fue como turista Al espacio Es el hombre más rico Del planeta Él es la prueba viviente De que no existe cura Para la calvicie Entonces dejen de echarse Pip en la cabeza Exactamente Porque si no Ya lo hubiera hecho ¿No? Con tanto dinero Seguramente vende productos Contra la calvicie Ah sí Además Así es Como también decía Un doctor Doctor Alejandro Macías Que a lo mejor Lo ubican de Twitter Ahorita con el tema De la pandemia Él es así como también Muy puntual En lo que dice Y decía Si vas a comprar Una crema contra arrugas Cómpratela más barata De cualquier forma Ninguna funciona Así es que Todos nos vamos a arrugar No Bueno Aunque si hay que creerle A la crema Que use esta señora Maribel Guardia Maribel Guardia Pero a la crema Y a todo Miren ese link No 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 Ya Oye Aquí se vuelve a repetir La misma De ayer Con otro Otro punto Es que ese meme Anduvo de moda Ese meme anduvo de moda En estas fechas Que lo publiqué De hecho Yo lo publiqué Porque lo empecé a ver Y Lo empecé a ver Precisamente con mi hermano También Él me mostró Un meme de estos Y ahí fue donde Se me ocurrió adaptarlo Para la materia tributaria Y ya después empezó a circular ¿No? De hecho todavía anda circulando Ya existía Ya tenía bastante tiempo De ser un meme Pero Ya ven que de repente Es atemporal ¿No? Ok Igual Ahí está Roberto Contreras Me imagino El de abajo El de abajo No, no Me ubico en los dos Porque compro dos figuras Una para tenerla abierta Y otra para guardarla Dice Cerrado Alguna vez Leí Vimos un video Nancy y yo Que es un video Parodia De los que coleccionan Y de ser el video Vas a comprar tres Una para abrir Una para guardar Y una por si acaso Por si Por si la cambias Por otra Casi Casi ¿No? Entonces así Te compras dos La de abrir Y la de La de guardar Y así me está pasando Ahorita con unas figuras Que compré De Masters of the Universe Doble He-Man Doble Doble Una Una abrir Y otra la tengo Oye Pablo ¿Tú traes posiciones En Funko? No Master ¿Por qué? No 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 me vas a preguntar No 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 yo tampoco De Star Wars Pero Funko no Bueno Funko a mi hija le gusta Nada más Pero igual son para tenerse ahí ¿No? Nada más Muchos Los tienen nada más En su cajita Y no los abren Porque pierden valor Yo sí los abro Yo sí tengo mi colección De Parque Jurásico También la mayoría Excepto Tengo algunos De Star Wars Que tengo Cerrados desde hace Muchos años Pero tengo los otros Que están abiertos Ahí es O sea Vámonos con la gallina Y el comentario ¿No? Sí La gallina es el ser vivo Más cercano Al Tiranosaurio Rex Y responden Por eso se asusta Cuando le tiras una piedra Porque piensa Que es un meteorito Un meteorito Ya lo trae ahí Programado Exactamente Los dinosaurios Los dinosaurios Terminaron evolucionando En aves Actualmente Es la teoría Más aceptada Se convirtieron En las aves actuales Exactamente Otra más De May Wasasky ¿No? Clásico Le pegaron Pero qué feliz Pero él feliz ¿Verdad? O sea Le decía Ay Aparecí Aparecí en la portada ¿O así lo habrán impreso? No Le pegaron la calcomanía No propósito Ajá Pero si le quito La calcomanía Si se le ha de ver la cara Sí 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 Porque esa Normalmente va encima Del celofán Que ponen a las películas Es que Vienen envueltas En celofán Para que no se llenen De polvo Y no se roben el disco Y le pegaron encima La calcomanía Del premio Exactamente Ah ok Y aquí está Loki Con Odín Con Odín Lo que pasa es que Está Ahora se lo recientó Y era viejita Yo creo que es vieja Ya no se ve tan viejo Aquí este cuate Oye Y el cuate sigue activo Haciendo películas Y todo ¿No? Sorprendente Sí Sí Acaba de hacer una Precisamente De un viejito Ya enfermo ¿No? No la he visto Creo que está Tristona la película No Creo que por eso Creo que por eso Estuvo a punto De ganar el Oscar O ganó el Oscar Por mejor actor En esa No No La de madre ¿No? La de padre No nos escuché Pero bueno A ver si algún Compañero Conozca Esta película De este El padre Ah ok El padre Ya 2020 Dicen que trata De que De que ya está Como enfermo Terminar Algo por el estilo Pero bueno No la he visto Y creo que Ese tipo De películas No me gustan No Yo tampoco Porque lloro Yo lloro Y miren otra Y miren otra De May Wasaski Ah mira Aquí están dos juntas Bueno tres juntas Con la de arriba Con la de arriba Igual Le taparon ahí La cara Al pobre May Wasaski Ah pero Él contento De que está En la portada Chíngase Exacto Ay la portada Estoy en la portada ¿No? Exacto Así Así vamos a Aparecer en alguna En alguna revista Aquí en voz Y todo Y tapándote Exacto Pero estoy en la portada Pero estoy en la portada Ok ok Bien 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 ¿Cuál otra? Ah Aquí vienen otras Órale A ver Vamos a esta ¿Cómo se llama este actor? Jack Black Jack Black Cierto Lo ubico Por una de Maestro del rock Ajá Escuela del rock Escuela del rock La de Nacho Nacho Libre La de La Donde él ve Donde él ve a las gordas Muy guapas Ajá Donde es un gigante También Bueno digo no la vi Pero salió Un gigante No tiene muy buenas películas La La de Tropic Thunder No sé si ya la ha visto Ah sí Con Dougie Jr. También ¿No? Dougie Jr. Esa Peliculón Esa también Sí Tropic Thunder Cierto Yo no me acordaba ¿No? Bueno Entonces Los científicos Quieren saber si hay vida y muerte Ah ok Una cerveza que no nos engorde Si es cierto que la cerveza engorda Por el número de calorías Y que te pones a tomar muchas ¿No? Sí Sí La cerveza engorda en panzona Así es Máster Yo me imagino No sé también si porque al final Es cereal Es cebada El contenido que debe de traer No solo calórico Sino también de De contenido Porque al final es cebada ¿No? Al final es cereal Es un jugado al cereal No sé si eso tenga que ver Pero pues ya ves que hasta la expresión No tiene pancita cervecera ¿No? Los que son Flacos Pero como toma mucho O que hacen Yo he conocido Que hace ejercicio Pero como le entra un duro al alcohol Tienen su pancita ¿Qué le llaman? Chelera Chelera Aparte Aún comiendo De mí no me sale hablando ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Así delgado Y con pancita chelera Con pancita chelera Ándole Así Pero por eso ya serían Las Glay Y la Cero Y todas esas Sí Pero no No, no, no Porque no tiene alcohol Pero no se ve igual Pero dicen Dicen también Que porque Normalmente comes Alguna botana Cuando estás tomando Y también pues Aumentan Lo de las botanas Cacahuates Exacto Así es Ahorita anda un He visto que anda un TikTok Bueno yo lo veo en Instagram Que dice así El A lo mejor A lo mejor Lo vieron Roberto Que también te veo Que estás por allá En Instagram Y dice Este El primer alimento Que tienes que dejar Para Para adelgazar Es el alcohol Y lo están viendo Y dice Ay no voy a morir gorda Y avienta Exactamente Avienta el celular Voy a morir gorda Pero prefiero morir gorda Prefiero morir gorda El alcohol Y el pan Por cierto Les comento Hablando de cervezas Me dieron a probar El fin de semana Un poquito ahí De una cerveza Victoria Que se llama Vicky Con mango Y chile ¿Saben a qué me recordó? Me recordó Una paleta Chupirul Con chile De plano De las Que eran así Como de conito De un conito Ajá Siento que están basando Mucho en lo que En su momento Inició Beer Factory Donde Mezclaba Cerveza Sabor mango Cerveza de fresa O cerveza de X cosa Y ya Vieron que Dio mucho resultado Y le ha gustado A la gente Y por eso Han sacado Esas mezclas Pero nada que ver Licor de mezcal Tequila Y todos esos Ah sí Es más A mí me regalaron Un tequila Sabor a churros Órale Churros Y sabe a churro Lo perde todo Ajá Sí sabe como a canela Ahorita se los voy a enseñar Y se llama terremoto Órale Yo creo Esa es la empresa tequilera Que está sacando Un montón de sabores raros Incluso creo que Sacaron una línea Con Luisito Comunica Ah el que nos comentaste Ajá Eso sí no lo entiendo Tamarindo 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 Eso sí no lo entiendo Máster Es como el otro día Iba a buscar lechera Al súper Para echarla A los hot cakes Y ahí Era sabor mantequilla Lechera sabor churro Lechera sabor todo Limón Era sabor lechera La única que no Que no había ¿No? Ahí está Sí es esa Ah mira Dice churros Sabor churro Se llama terremoto Fue curioso Que me lo regalaron Cuando Después del sismo Cuando tembló 2017 El edificio donde vivía Y me lo regalaron Dije Ay que mal Donde yo vivía Fue uno de los edificios Que se cayeron Acá en Ciudad de México Y al año siguiente En Tlalpan Allá Exactamente Por Tlalpan Allá Por Cuapa Por cerca del Repsame Yo vivía Y son los edificios Se cayeron Ustedes ¿Todo bien? Ustedes ¿Todo bien? Salieron Sí Sí Pues ya Se fueron muchas cosas ahí Y este Y demás ¿No? Pero Pero me lo regalaron Al año siguiente En mi cumpleaños Pero nada Hay que tomárselo Con filosofía Así es esta La vida No Yo Bebidas así Saborizadas No 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 me No me entran A menos que sean Combinadas en coctel ¿No? Pero así Solos ¿No? Fíjate que la cerveza Que traigo ahorita De moda Que me gustó muchísimo Es esta La de Iron Maiden La Trooper De Iron Maiden Ah Qué buena cerveza Qué rica Esta es la que traigo ahorita De De moda ¿No? La Trooper de Iron Maiden No la conozco No No la conozco Ajá ¿En el chúcar la venden? ¿Ese es donde la venden? En Liverpool La vende Liverpool Este Liverpool Eh Perdón Chedrago y Selecto Chedrago y Selecto Que la está manejando ahorita ¿Y a qué sabe? Pues sabe Una cerveza 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 Es una cerveza oscura Ajá ¿Pero es como artesanal? ¿Como artesanal? Pues es como si fueran las artesanales Tiene un sabor distinto Pero no tan Es como si fuera una bohemia O sea, sí fortesona Pero están ahorita A mí esa me gusta Como si fuera una bohemia Este Así sabe Más o menos Si no mal recuerdas Como de las tripos Tipo Estud O tipo de ese estilo Pero está Muy, muy, muy buena Y esa la hizo La vocalista de Iron Maiden Esa es Total Del vocalista de Iron Maiden Que está aquí al lado Sí ¿Quién se la quiere echar? Esta ¿Quién dice yo? Ah, Pablo Que no Roberto Roberto No nací siendo Jedi No estuve en el país de las maravillas No encontré un pasadizo secreto Ni armario cuando cumplí 18 años No me dieron mi Pokémon Cuando cumplí 10 años No estuve en el mundo Digimon No recibí ninguna lechuza De Hogwarts Cuando cumplí los 11 años Y Gandalf Estés donde estés Cuento contigo Para que me lleves a vivir las aventuras Cuando cumpla los 50 No puede No, no le doy No le doy A ver Es sabrosera Cada uno, ¿no? Tiene sus Cada uno Sí, porque En cada uno, pues Le fue Les iba tocando diferentes cosas Por ejemplo Sí, sí Me da esa alusión A que los que son Jedi Pues es que son Jedi Porque nacieron siendo Jedi, ¿no? Los que fueron maestros Pokémon Porque a la edad de 10 años Se iban ya A ser maestros Pokémon Aventuras A los que cumplían 11 años A los 11 años Te llegaba tu carta Hogwarts De hecho es un meme muy común, ¿no? De cuando cumples 12 Y nunca te llegó tu carta Hogwarts Pues es que no eres mago Y no te vas a ir a Hogwarts, ¿no? Porque es lo que llegaba En el Señor de los Anillos Cuando las aventuras comienzan Es a los 50 años Es cuando tienen 50 años Entonces Y es que Bilbo Bilbo Baggins O Bilbo Bolsón Cuando Es la aventura del Hobbit Es cuando tienen hasta 50 años Frodo Es también cuando tienen los 50 años Exactamente Aunque parecían jovencitos Pero no Ya estaban grandes Entonces Haz alusión a eso De bueno Ya cumplí diferentes años Y no me pasó nada Pues ahora espero Que sean los 50 Y que Gandalf llegue Y me lleve a vivir aventuras ¿No? Exactamente Ya me faltan menos Ya menos Ya menos Ya menos A ver Vámonos por acá A ver Cómo va A ver ¿Quién se lo chuta? A ver Sí lo vi en la semana Oye Oye manita Oli 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 Están solicitando Personal Rives También mando tu info Sí amiga Pásame tu correo Y dos números En correo Y no sé 9 y 15 Mis números de la suerte Números de teléfono No inventes No te pases Ay 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 Está buena Está buena Sí los hay Sí los hay así Bueno No sé si Y no es Pablo Sí les ha tocado Esta de las instrucciones Máster Cuando compran algo Que les vean Con instrucciones raras El Pikachu Sí pues me lo trajo Porque dice que como vio a Pikachu En la portada Me lo puso aquí Oh mi vida Ok ok Pues ahí está medio raro ¿No? Es que luego la traducción Clásico en todos los instructivos Sobre todo lo que viene de China Luego hacen las traducciones Tan literales Ni Ya ni con Google Translator Ajá De haber sido crucificado ¿Qué habrán querido decir? Seguro Que habrán querido decir crucificado Unánime Unánime Cruzado Cruzado ¿Habrán sido? Cruzado De haber sido cruzado A lo mejor clavado O sea Ah también Porque abajo ve un martillo No una curva O que la inestabilidad Los productos a reventar Todos los clavos Deben apuntar La inestabilidad Los productos Está raro No bueno Si no se le entiende Absolutamente nada Sí 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 Ok Ok ¿Cuál otra? ¿Cuál otro ya? O ya se acabaron? A ver Ah no Sigue Todavía hay Más A ver ¿Qué onda con ese? ¿Quién me explica? Pablo Pablo, sí Pablo ¿Qué onda? ¿Cómo que? ¿Cuál de las dos? Esa Me decepció A ver ¿Cuál fue tu evento Nexus? Ah, esa primero Pagué la renta Esa sí la entendió Más El evento Nexus Nexus Me queda claro Pero eso de Pagué la renta Lo que pasa es que Dale Adelante Adelante Pablo No, Roberto Ok Bueno, en la película De Spider-Man En las primeras Una de las situaciones Que tenía Era que no pagaba La renta Y luego la tía May Por eso fueron Al banco A pedir Un préstamo Y demás Porque era un Peter Parker Pues pobre ¿No? No tenía ni para pagar La renta Ya Hacen la burla De que aquí Un evento Nexus Para el Peter Parker De Tobey Maguire Pues sería pagar La renta Exactamente Y ese sería Su evento Nexus Ajá Algo Algo que cambió En su En su realidad En su realidad Ok, ok Le pongo seis Para fans de Spider-Man Para fans de Spider-Man Exactamente No, sí Pero no me convence Es una combinación Entre Loki Y Spider-Man Esto Pero no me convence Lo que pasa es que De moda Por los Tres Spider-Man Y aparte Lo que pasa es que La escena original Donde le preguntan Al niño Loki ¿Cuál fue tu evento Nexus? Matea Tor Ajá Que no tiene Ni Roberto Ni Pablo Sí No, pues no No tengo elementos Lo reprueba No tengo referencias A mí no me convenció Pero bueno A ver este 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 sí de plano No me queda claro ¿Qué onda? Jamás No tiene continuación Está buenísimo Ese me mató de risa Funciona dos películas La de Jojo Rabbit No sé si ya la vieron Si no la han visto Ya tienen que verla Es un peliculo Es una pelicula ¿Cómo se llama? Jojo Rabbit Jojo Rabbit Jojo Rabbit Así es Ahí lo escribimos aquí Esa película Es Está muy buena Sale Scarlett Johansson Y sale Kaika Waititi Ahí lo escribió Roberto Jojo Rabbit Trata de un niño Trata de la Segunda Guerra Mundial Cuando la Alemania nazi Y de que A los niños Se los llevaban A campamentos Como campamentos De verano Para prepararlos A ser nazis Como enseñarles La cultura nazi Entonces La película Trata de este niño Que le dicen Jojo Y que él Quiere ser el mejor Nazi que existe Él quiere ser Un nazi Y que acabe Con los enemigos Y quiere ser El mejor nazi Y lo llevan A este campamento Para ser un niño nazi Y le enseñan A usar armas Granadas Pero la película Es una parodia De hecho Aquí el chiste Lo interpone Que tiene un amigo Imaginario Y su amigo Es Hitler Ve a Hitler Hitler es su amigo Imaginario Pero es un Hitler De parodia Es un Hitler Que lo representó De hecho Taika Waititi Y entonces Se va viendo La historia del niño El foco De la trama Viene Cuando él Un día en su casa Se encuentra Que en su casa Hay escondida Una niña judía Que es refugiada Y está escondida En su casa Entonces Él es un niño Que tiene firmemente Las creencias Y se encuentra Con una niña judía En su casa Y empieza a interactuar Con ella Y pues a descubrir Que lo que les han dicho Sobre los judíos No es cierto Entonces Está muy padre La película La recomiendo Muchísimo Si no la han visto Es una de las películas Que más me han gustado Está muy buena Un momento Trista al final Pero está muy interesante Y aborda Todo este tema De la segunda guerra mundial Desde una perspectiva Fresca Y digamos Un poco Comedia Un poco De la manera De comedia Pero que sí Deja muy claro Que no No somos tan diferentes Los seres humanos Unos unos de otros Al final Todos somos iguales Pero está muy interesante La de abajo Es la de Bastardo Sin Gloria La película De Bastardo Sin Gloria Donde se plantea Como una realidad Alternativa Donde se junta Este grupo Ajá Se junta este grupo Y pues Están a cazar nazis Entonces El contexto es Que en lugar De ver a Hitler Ve a estos dos Sí Que lo encontraron A él Es que se lo encontraron Nazi Y pues Él es un niño Nazi Entonces le hicieron El montaje A él Es al que se encuentra La primera La de Jojo Rabbit Podríamos compararla Un poquito Con la Se acuerdan De La vida es bella La vida es bella Claro que sí Porque El tema De La vida es bella Era mostrarle Al niño Que era Una situación Este De la De No era Un juego Al papá Le quiso Disfrazar Esa realidad A su hijo Y como un juego Y que no va a pasar Nada Y que La vida es bella Al final de cuentas Y Y en la imaginación Aquí de la De Jojo Rabbit Pues también Para él era un mundo Muy diferente En su cabeza Hasta que empieza A ver la realidad Pero no Si no la han visto Como dice Pablo Tienen que verla Es una película Que Te cambia Muchas perspectivas Y Te divierte Te divierte Pero hay que llorar Casi No recuerdo Ahorita No No me extrañaría Si estuviera En Disney O en HBO Ok Ok Órale Esta está larga A ver Que onda A ver Ah Está en La de Amazon En Prime Video Ah ok La voy a La voy a buscar Que Que bueno Por cierto Tampoco Ya no Ya no Ya no comentamos Ya que estábamos Hablando del mundo De Spider-Man Y los multiversos Y todo ese rollo La serie de What if No Que está padre Está padre Sí está bueno Está bueno Está bueno Sobre todo Te dan otra perspectiva No Ahorita fue la tercera Donde mueren Todos los Avengers No Estuvo muy buena Sí me gustó Ese no lo he visto Todavía ¿No lo has visto? No he visto los primeros dos Nada más he visto los primeros dos Ah No te lo explicamos Spoiler Spoiler alert Bueno Está buena Porque yo vamos Honestamente La única que no creí Su muerte Fue la de Thor Se me hizo como que no No creíble Sí No no amigo ¿Por qué lo mata? ¿Cómo lo mata? Lo que pasa es que En la película Uno de Thor Cuando mandan a Thor A la Tierra Lo despojan de sus poderes Y se queda sin poderes Y llega siendo un humano Sin poderes Se supone que cuando Recupera el martillo Es cuando ya Recupera sus poderes Y ya se vuelve a ser El dios del trueno La película La de Waddy Se agarra de eso De que Thor Todavía es humano Y pues por eso Lo pueden matar fácilmente Porque no tiene Esa Invencibilidad Natural Que demuestra Después ¿No? Y eso sí queda Claro Si yo no mal recuerdo En la película De hecho yo no tuve dudas Sobre eso Si no mal recuerdo Yo me quedaba En que quedaba claro En la película de Thor Ya después leí unas explicaciones Que hicieron Y dicen lo mismo Que es precisamente Porque en ese momento No tiene No tiene poderes Y no es invencible A un vulnerable ¿No? Es como un humano normal Pues por eso Lo alcanzan a matar así No digo cómo Para que Roberto No se Por favor Por favor Te digo Te digo Ok Bien Vámonos A esta Con Frodo ¿No? Mr. Frodo Tu tío te regala Un anillo Que contiene Parte del alma De un ser ancestral Y malvado Que corrompe A todo aquel Que lo llega A portar Y un mago Te manda Al peor lugar De tu mundo A destruirlo Todos los incontables Siervos Del dueño Del anillo Te buscan Y te persiguen Para matarte Recuperar el anillo Y devolvérselo A su amo Te meguen cabronas Porque supuestamente Tu amigo gordito Se comió el pan Del envas Estos ya son pros Master Estos ya No van hechos Para robar Tendré todo el contexto De la película Y demás Para saber Por qué ¿No? Bueno Sí Entiendo Todo el rollo Del anillo Y toda esa cuesta De que Ay sí El anillo Él lo cuidaba Y a él Entre comillas No lo corrompía Y todo ese rollo ¿No? Y siempre así Muy dócil No él ¿No? Y aquí entendería Que Que Un pan Que Que Según Los elfos Le quiere Gandallar Y sí Se encabrón Llevaban el pan De provisiones Y de repente Se les desaparece El pan Y dan a entender Que Le echa la culpa Le echa la culpa A su amigo ¿No? Entonces La burla del meme Es De No te enojas Con el que te mandó Casi casi Al suicidio O el que Te heredó El anillo Maldito O el que Te hizo todo Pero sí te enojas Con el amigo El pan Por un pan Por un pan Exactamente Pues bueno Llegamos al Al final De los memes De esta edición Que es La Número 86 Ah que bueno Que yo Que te iba a decir Pablo eso Que nos enseñaras Tu taza Se ve bien raro Está padrísima Oye ¿Dónde las compras? ¿Sabe? Un lugar Que he encontrado Que he visto Que vende buenas tazas Es este Shaza 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 A poco Ahorita tengo Ahí conseguí esta Ahí he conseguido Ahí conseguí la R2 Y me acabo de comprar Una de Stitch Ok Ok Esta es mi Mi mega taza Delvis Presley Está padrísima Está padrísima Dale Sí pensé que estaba Más grande Más grande No no Es como para Desprezo Así la compré Pensando que era Una taza grande Y me llega esto O sea La compraste Ah por Amazon La compraste Amazon No Digo está padre Pero pues no le entra ni Exacto Esta es la otra Esta es la otra Que voy a estrenar Para la próxima De memes Ándale No Voy a empezar A sacar las mías No pues voy a Voy a tener que comprar Una que sí sea En forma Delvis Presley La cabecita por lo menos Delvis Pues sí Mínimo O la Conchonurrita La dorada O ya en noviembre Oye Miguel O ya en noviembre Pues es tu cumpleaños ¿Verdad? Para quien quiera Claro Para quien quiera regalarle Para quien quiera Para el año normal Ya estamos Ya estamos más acostumbrados A comprar cosas en línea Y enviar en línea Así que venga Sí Ya no hay pretexto Pon ahí tu wish list De Amazon Y ya con eso Oye Cierto Lo voy a hacer Va Ni una vez Ahorita mismo Me pongo a hacerla Exacto Acabo que está el carrito Exacto ¿Verdad? Pues bueno señores Algún Algún detalle Algo que quieran Comentar Algún serie Libros Otro meme Por ahí que se acuerden Alguna anécdota Que quieran compartir De una vez O que hayan para siempre Alguna Película Serie Yo ya dije Black Widow Y de ahí sigo Engachado un poquito Con esta serie De De los Móvil Móvil Subgoom Me ha enganchado Ahí la serie De caricatura Ok Interesante Empecé al revés De la más nueva Y voy hasta La original O más vieja Por así decirlo ¿No? Así empecé Y ni modo Ya así me voy ¿No? Y creo que comenté En el programa pasado Que por cierto El programa pasado Fue dentro de La capital del contador Comenté que Goop Doctor Estaba Estaba viendo la de Goop Doctor La última La última temporada ¿Verdad? Y por cierto En HBO Está una Goop Doctor Me parece De la India Pero está Pésima Pésima Horrible No aguanté Ni diez minutos Verla No es que luego Si le exageran La misma historia La misma historia Pero muy mal hecha Muy mal hecha No la vean En HBO ¿No? En HBO ¿Qué otra cosa Cancé a ver? En HBO ¿Qué has visto Tú ahorita Pablo? En HBO Yasmín Roberto En HBO Yo estoy bien Estuve viendo La de Roswell Ahorita ya salió La tercera temporada Roswell New Mexico Y está buena Digo No ¿Desde cuándo Empecé a verla? Pero Ahora que Contraté también HBO Max Empecé a verla Y está interesante Está interesante Cambia algunas Cosas Pero Clásico De Hay que No es la que tiene La de Harley Quinn También ¿No? También Harley Quinn También es la que estoy viendo Harley Quinn Está muy buena Muy buena En caricatura En caricatura No he tenido No Todavía no es Para adultos Realmente Para adultos Ya es para adultos Yo he visto Bueno Yo he visto el de Vox Bunny Vox Bunny Bien Está Bueno Se los ponemos a las niñas El de Vox Bunny Ahorita que dijiste Vox Bunny Mi hijo El menor Tenía Estaba viendo La de Esta La de Básquetbol Space Jam Ah Space Jam Ah ya también Ya lo vimos Mi hija ¿Sabe qué? Me dormí dos veces Me dormí dos veces ¿Con la nueva? La nueva Me dormí dos veces No, no, no Me sentí un poquito lenta O sea Comparando con la primera La original Lo que sí me encantó El cameo Supuestamente Donde dicen Ya vamos a llamar Alguien A Jordan A Michael Jordan Y ponen de fondo Y oscuro Y de repente sale Y es el actor Y yo soy como que No Es lo mejor de la peli Es lo mejor de la peli No hay más No me acuerdo de otra cosa Yo creo que esa parte La estaba yo durmiendo Pero dice la mejor parte Hay un actor Que se llama Michael Michael B. Jordan Que es el que hizo Gil Monge Entonces no Que vamos Como dice Roberto Vamos a tener a Michael Jordan Y sale Pero sale Michael B. Jordan Michael B. Jordan Sí, claro Creo que sí Otra película que vi en HBO Es la de Telnek No la entendí No la entendí ¿Cuál? La de Telnek Ah, es que ¿Cuál? Eso le sí está muy revuelta Telnek Telnek, Telnek Es como viajes Viajes al futuro Y esas cosas raras Telnek No Raquel Me acordé Ahorita que dijo Acabamos de ver De Christopher Nolan Memento Yo no la había visto Es una chula ¿Cuál? 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 Memento De Christopher Nolan ¿En HBO? No recuerdo dónde la vi No recuerdo dónde la vi De Memento Trata la historia De un hombre Que tiene un problema De memoria a corto plazo Cada determinado tiempo Se le olvida Se le olvida todo Se le olvida todas las cosas De hecho Así ¿Qué hago aquí? ¿Qué estaba haciendo? Entonces Él mismo tiene que hacerse Recordarse Recordatorios Recordarse ¿Qué estaba haciendo? Pero Y está investigando El asesinato De su esposa Y quiere vengarse Del que mató a su esposa Pero la peculiaridad De la película Es que inicia Del final al inicio Exacto Va recordando Cada vez más cosas Va recordando Cada vez más cosas La película Se va viendo Hacia el pasado O sea Termina con que Mata al asesino De la esposa Pero te empieza A platicar Cómo llegó A matar Al asesino De su esposa Y la verdad Sí está muy bien Tiene un plot twist Muy bueno Al final Ahora te recomiendo Que veas Donnie Darko También No le he visto Tampoco Son películas Que te hacen Creer cierta cosa Y de repente Ah caray Es así No me la No me la esperaba Son ¿Cómo la de? ¿Dónde estará? Está en Prime ¿En Prime? Órale Oye Esa como Esa que dice Roberto Como la de La mujer de la ventana No sé si ya la vieron Ah la ventana Indiscreta Ajá Sí 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 La mujer en la ventana Ah Sí 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 Como dices O sea Pasan cosas Y al final No te esperas Es muy buena Y esa Es de Netflix ¿No? De recién Netflix Creo que esa La vio mi esposa Y bueno Otra Otra que más o menos Empecé a ver Fue la de Superman y Luis La nueva Ah Está buena Está buena Está buena Hasta más que siento Que están muy largos Los capítulos Pero Pero aún así Se pasan rápido ¿No? Son como 40 minutos Creo 40-45 minutos De cada episodio Pero Pero Sí se te han hecho O sabes ¿Qué es lo que está pasando? No sé si ustedes Le pasen Pero He notado Que la aplicación De HB En teles Y en teléfonos Como que falla mucho Se Se crashea Muy seguido No sé si te pase Pablo Es que yo en teléfonos Casi no veo máster No Yo la Esa la llego a ver Pero en la tablet Solamente Porque si no Mientras estoy trabajando O algo Me pongo la tablet De ahí Mientras la estoy viendo Pues Pues yo entiendo Que en computadora Dicen que jalan muy bien Pero En teléfonos Y teléfonos Anda como que fallando A mí en la tablet No me ha fallado Pero en telé Ni siquiera Le das play Y te quedas Bueno ¿Qué onda? Le das de nuevo Prende Y se vuelve a poner En stop Y si no Se reinicia O así No está pasando O sí Se detiene Algo así Me di cuenta también Sí Sí Pero bueno Señores Vámonos Vámonos Que ya es viernes Casi fin de mes Casi fin de mes Casi Ya a punto de septiembre Ya todo el mundo Por ahí preparándose Para las fiestas patrias Ya vi los puestos De banderas Sombreros Y todas las cosas De lo que es septiembre A ver si A ver si hay ánimos ¿No? De celebrar Pues las fiestas patrias Porque el año pasado Yo recuerdo Que no No había ánimos La verdad No estaba No sé ustedes Cómo hayan estado Pero creo que no No hubo buenos ánimos Para andar festejando Y pues Quién sabe Ya no sé qué decir Con esto de la pandemia Porque Pues supuestamente Estamos en el pico Más alto Y no sé qué show Y sí Es el pico más alto ¿No? Pero pues ya Mucha gente anda Como si nada ¿No? Sí Sí Exactamente Sí, sí, sí Pero bueno Pues no sé ¿Algo más que quieran comentar? Si no pues Hasta la vista Gracias 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 Roberto Gracias Diabolillo Fiscal Diabolillo ¿No? Saludos 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 Feliz viernes ¿No? Pásenla bien Feliz viernes Saludos a todos los compañeros Hasta la próxima Cuídense mucho Gracias Bye 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 Saludos Los que gusten acompañarme ¿Vale? Perfecto Listo Gracias Bye bye Saludos Saludos Saludos